Bueno, buenas noches. Nosotros somos una suerte de algunos músicos de Raigambre que hoy estamos presentándonos acá con las ganas de apoyar el proyecto, con ganas de que el Playa Rock se haga con todas las tortas, como quien dice, con todas las tortas de Michael, que vende unos panes increíbles. Y tenemos ganas de que esto crezca, como todos los que estuvimos tocando hoy acá en el escenario. Felicitaciones a Sunset, al sentido contrario. Nosotros en este momento nos llamamos La Zarpada de Shangai porque nos faltan algunos músicos. Y bueno, este tema se llama Houston, tenemos un problema. La Zarpada de Shangai 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 ¡Gracias! 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 Es un poco lo que hemos tratado de armar después de que nos faltan dos músicos. Es como, si ustedes andan bien, nosotros andamos mal, ¿sí? Lo que tenemos para ofrecer, y estamos contentos de eso, queremos apoyar que se haga el playa rock. El tema que pasó recién se llamaba May Day, y se lo dedicamos a Sánchez. Que se jugó con un barril para la banda y lo tiene ahí escondido, ya no lo va a dar, ¿no es cierto? Bueno, el show que preparamos trata acerca de segmentos discontinuos de música que de alguna manera forman un todo. No sabemos bien qué significa eso, pero lo queríamos decir. Bueno, vamos con el próximo que se llama algo así como el barbero de algún lugar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video